Bueno, pues antes de empezar el vídeo, recuerdo que sigue en juego el sorteo del día de caza más cartuchos, más copas o jarra personalizada os voy a dejar aquí el link del vídeo donde lo promociono y debajo en cada vídeo pondré también el link en la descripción donde podéis acceder directamente al enlace para comprar un número os animo porque vamos a pasar un gran día seguro además de que los cartuchos y la copa son también un buen premio os dejo con el vídeo ¡Ey, ey, 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 ey! me ha pegado un tiro en la punta del ala hay muchas veces que la verdad es preferible que queden con un poco de vida sobre todo a los que nos llevamos perros porque en cuanto se mueven los vemos como caigan secos pasas por encima de ellos y no los ves ¿Cómo? ¿¡Míralo! ¡Míralo! ¿¡¡Míralo! Este sí es bueno, pues dando una vuelta me he encontrado al finado. Esto es que no da mucho trabajo para buscarlos, la verdad es que me gustan. No te hacen perder demasiado tiempo. Lo he visto bastante claro. Bueno, por si no lo sabéis estoy teniendo bastantes problemas técnicos porque los de gopro son unos sinvergüenzas y para que compre obligatoriamente la batería de gopro pues se ve que le ponen ciertos errores a la cámara cuando compras baterías que no son de gopro. Entonces pues yo no sé cuántos lances no he podido grabar tanto hoy como otros días por este mismo tema. Así que la cámara me da error, se me apaga, la vuelvo a encender, se me vuelve a apagar. Hay ratos que me va de puta madre y ya no se vuelve a apagar pero cuando se pone caprichosa no hay manera. Así que bueno, vamos a ver si encontramos este que lo he visto justo al pasar de estas aquí. Es que mira que son difíciles, como caigan así y vayas del otro lado es que no la encuentras. Pues bueno, este no me ha dado tiempo a encender la cámara cuando sigo buscando este de aquí. y lo he visto venir de frente y también lo he matado bastante largo. Este de aquí lo tengo que encontrar, vamos por cabezón, a ver. Creía que estos de detrás eran también zorzales, son pequeños. Ay míralo, ¿dónde está? Es que está vivo. Ay, ay, ay. Lo he encontrado. Creo que ha caído la tierra de la baba, si damos con él. Bien, había caído justo en la esquina. Hoy, ya te digo, el día ahí hubiese sido espectacular de bonito porque hoy está siendo un día de migración de palomas, de zorzales comunes, de alirrojos, un bando de fría. He visto mucha alondra, muchos estorninos a pesar del aire y desde ahí arriba la verdad es que se hubiese visto mismamente este bando de palomas desde ahí arriba hubiese sido espectacular. Pero se necesitan dos personas, está uno arriba, otro abajo y luego turnándose porque si no es imposible. A los que pillan un plomo en la cabeza. Por cierto es que sé que no lo pongo nunca en los vídeos. Me parece un poco tonto. Pero vamos, que los que tiro luego me doy una vuelta y cuando termino me doy una vuelta para ver si encuentro alguno de los pájaros que he perdido y para recoger los cartuchos los que he ido tirando. Este pájaro sin referencia ninguna y por la trayectoria que llevaba me da a mí que va a ser complicado. Pero bueno, a ver si tenemos ese golpe de suerte que tenemos algunas veces y podemos dar con él. ¡Madre mía! Es que hablando de suerte. Para empezar yo iba a ir directamente a buscar a las viñas. Con el aire la verdad es que te desorienta un montón. Pero bueno, voy a pasar primero por la trayectoria que yo creo que lleva el pájaro y luego ya si eso pues me voy para las viñas. Mira donde estaba. Justo antes. ¡B Roadster! ¿Había? este y ahora si encontramos, al que veníamos a buscar principalmente si vemos algún cartucho por el camino lo recogemos ah bueno pues lo hemos encontrado realmente estamos teniendo mucha suerte para encontrarlo porque con el aire los lanza bastante más lejos de lo que en un principio parece y yo os digo que llevamos unos cuatro así sin localizar y el resto pues están todos en la percha así que cuando acabemos de tirar daremos una vuelta a ver si los terminamos de ver estoy aquí buscando uno de ellos de los que tengo sin localizar eso me pasa por coger el móvil siempre que cojo el móvil no sé qué pasa me he cambiado luego me he vuelto a cambiar ¿por qué? entre el móvil que no tenía la escopeta me cago en la más se ve que antes cuando se me ha quedado encasquillado no voy a subir el cartucho por las nubes lo alirrojo y ya te digo que hoy es día muy guapo mucho aire hace frío cuando se me hace me cagi me cagó si es me la pido me cagó me cagó me cagó así me cagó vamos a Ay, creí que le había dado La madre que me parió Es que prefiero ver dónde cae, es que me pasa siempre igual Me cae cerca, pero nada, si en vez de caer aquí me cae aquí, me voy con el otro y ya no lo encuentro Lo prefiero así, la verdad Me cago en la madre Le he enganché los dos tiros Vendido, vendido, vendido Ah, cabrones Solo hacen mucho Vienen así, como derechos para acá Van ahí como a tirarse De repente tiran por detrás Hay algunos que se paran como por ahí Otros que vienen incluso a pararse aquí ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasa? Bueno, como os comento, no paramos de tener problemas técnicos con la cámara, así que no sé si habréis grabado dos bandos de grulla, un bando de paloma al que le he pegado tres tiros y pa pa pa, y estos dos zorzales, este último sí, pero el primero no lo sé, la os digo, no es problema de la cámara, es problema de mío también, por no comprar batería de GoPro, pero es que no me da las ganas. Vamos a por este, mira, si te descuida, acá ven Rusia, estoy viendo que el pájaro cae en mitad del pelado y sin encontrarlo. Ahí está. Ha dado, ha dado, ha dado. No creo que hagamos con él, la verdad, pero bueno, vamos a intentarlo justo donde el almendro ese, yo creo que era un charlo. Ah, a ver si va mejor. No, 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 no no, 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 no. a ver si de mujer joder se lo han enganchado que suerte y si se cae, ha caído miralo que burrada, niño lo que ha salido de ahí bueno, lo que está saliendo de ahí voy para allá la zarza esa se ve que le gusta quedarse pues no sé si lo hemos grabado la verdad ya me confundo de cuando le doy al botón para grabar cuando le doy para parar el caso es que aquí acaba de caer uno muy claro aquí, eso es vamos a ver vamos a ver si seguimos dando una vueltecita por aquel lado y concluimos bueno compañeros, hoy no hemos hecho ni la gorra como podéis ver porque el aire se la llevaba vamos ya para el coche, hemos podido cobrar cinco cariño en nuestra mano y nada, vamos a comer un poco y nos vamos que ya está bastante bien, hemos disfrutado muchísimo y tampoco es cuestión de estar e insistir por la tarde con el rato que ya hemos hecho así que nada, espero que os haya gustado espero podáis seguir cazando y que todos podáis salir a cazar este año que sé que es duro sobre todo en Andalucía a los zorzaleros que son los que más me siguen este año lo van a tener más complicado de la cuenta pero bueno esperemos que se arregle pronto que nos dejen salir al campo al monte que no hacemos daño a nadie estamos en contacto con la naturaleza no contagiamos no nos contagian y nada, que todos los que salgáis si nos dejan por favor que cumpláis las normas de seguridad pues para que entre todos podamos colaborar para que la caza pueda seguir practicándose incluso en momentos de pandemia demostremos que es una actividad segura legal y que económicamente pues mueve muchísimo dinero que en tiempos de pandemia se agradece que la economía se mueva ya que está bastante bastante paralizada así que nada aquí lo dejamos y hasta la próxima